Hola a todos, voy a ser súper rápido, tengo 70 diapositivas, ya me preguntaréis después. ¿Qué les voy a contar? Bueno, yo diría que podemos empezar por un inicio. Hoy estamos en un evento súper interesante donde podemos ser parte de un día cero de una nueva era. Es una era de todas formas relacionada con una enorme incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos años. Y es una incertidumbre que está relacionada con el hecho que por un lado tenemos tecnologías y comodidades muy grandes y que nos facilitan la vida. Y por el otro lado tenemos una profunda inseguridad porque los modelos económicos y culturales, los modelos culturales y económicos que hemos tenido hasta ahora ya no nos vale. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos prever el futuro? ¿Qué recomendáis? ¿Qué hacemos? Pues yo lo intenté en muchas maneras diferentes y la verdad que no ha sido nada fácil. Entonces, de alguna manera he pensado, a lo mejor en lo que yo me dedico, que es el tema de la sostenibilidad, puede haber algunas respuestas. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los informes con respecto a los próximos años, que de alguna manera nos pueden indicar hacia qué caminos vamos. Entonces, primero, esta es Gandía en verano, 8.000 millones de personas en el 2030 con 1,8 millones de consumidores de clase media extra con respecto a lo que tenemos ahora en el 2030. ¿Cuáles son las demandas previstas para los próximos años? Pues estos numeritos que podéis ver aumentan hasta un 50% la demanda de comida, energía y agua. Entonces, allí el tema es cómo está relacionado… Natalia estuvo hablando de economía y yo sigo hablando de economía. ¿Cómo es nuestro modelo actual? Bueno, pues nosotros del planeta extraemos un capital natural que utilizamos para nuestras necesidades y de alguna manera extraemos recursos, los manufacturamos, los consumimos y los disponemos todavía de cualquier manera. Estamos empezando a hacer cosas, pero estamos empezando a tratar estos materiales valiosos de una manera un poquito más de sentido común, pero sigue siendo muy anecdótico. Entonces, estos recursos que nosotros sacamos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de países que tienen mucha inestabilidad política justamente porque nosotros en los últimos cuatro siglos hemos estado moviendo ficha por todas partes y de alguna manera está relacionadas con la geopolítica, es decir, con formas de colonialismo previos y neocolonialismo. Hablamos de economía emergente que de alguna manera están pujando para conseguir estándares de calidad de vida parecidos a los nuestros y la globalización de las crisis, es decir, ahora mismo un problema en el cuerno de África se convierte en un problema para todos. Entonces, esta economía que podemos llamar linear, porque como habéis visto va de un punto A a un punto B, es lo que está provocando una pérdida de ecoservicios. Estos ecoservicios son los que nosotros, son los servicios que nos ofrece la naturaleza y desde los cuales nosotros traemos valor económico. Imaginamos una foresta, ¿no? Donde nosotros podemos sacar muchos productos que tienen un valor en el mercado. Entonces, ¿esto qué es? La portada de Breaking Bad. Ahora os voy a preguntar a todos los símbolos estos. Bueno, esta es la tabla periódica. ¿Qué es SB? ¿Dónde están los ingenieros aquí que me ayuden un poco? ¿SB? Bueno, estos colorines son para indicar cuánto les queda, se han estado calculando cuánto les queda a ciertos materiales, no a ciertos elementos de la tabla periódica. Si vemos a nuestro amigo SB, que es el antimonio que se utiliza, me tengo que hacer pregunta retórica porque no hay tiempo. Entonces, perdóname. Entonces, el SB, nuestro amigo SB, por ejemplo, se recicla entre 1 y un 10%. Significa que la mayor parte del antimonio que se utiliza en las PET que estamos bebiendo aquí, literalmente, se pierde. Es decir, que es un material muy valioso que se pierde. Y que de alguna manera algún día habrá algún miner, algún minador, minero, que va a buscarlo dentro de los vertederos. Entonces, si nosotros vemos cuánto dependemos de los materiales y nos fijamos en nuestro mítico teléfono Nokia, que como podéis ver en Jakarta se usa como arma no convencional, el 44% del coste de fabricación de este teléfono se basa en input de nuevos materiales. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la demanda de materiales aumenta porque somos cada vez más personas y la oferta disminuye porque nos estamos comprometiendo el capital natural, podéis entender que aumenta los costes. Es decir, si la demanda aumenta y la oferta disminuye, yo no soy economista, pero ¿hay economistas aquí que no me pueden ayudar? Vale. Pero lo que pasa es que aumenta el coste unitario. Y, por ejemplo, en la fabricación de un taladro, entre el año 2010 y 2011 ha aumentado de 59%. Justamente donde está la batería, battery pack, que es justamente donde hay muchos de estos elementos escasos. Seguimos. ¿A qué nos lleva a pensar que vivimos en una sociedad tremendamente frágil donde hemos perdido cualquier tipo de resiliencia con respecto a este tipo de temas? Entonces, ¿cómo podemos reducir la vulnerabilidad que tiene nuestra economía con respecto a estas cosas? Me voy a caer seguramente. Entonces, podemos incluir principios que llamaré regenerativos en la fase de concepción de productos, servicios y negocios. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo así, si queréis, pero también lo podemos hacer de otra manera un poco más seria, que es esta, de diseñar ya productos y servicios que incluyan principios que podemos llamar de momento de sostenibilidad. Ya veremos. Esto, por ejemplo, es una silla que podéis ver, tiene unas características de reciclabilidad y bueno, pero esto no es lo importante. ¿Cómo podemos nosotros encaminarnos hacia un cambio radical de lo que es la economía linear? Pues de alguna manera tenemos que primero dejar un enfoque ambientalista, que ha servido mucho hasta ahora, pero que ahora mismo se queda un poco corto porque necesitamos un diálogo mucho más profundo entre los diferentes actores. Es decir, si hasta ahora el atacar balleneras o llamar atención sobre ciertas cosas sigue siendo importante y ha sido importante, ahora tenemos que crear un diálogo. Porque nos siguen viendo a gente como yo y otros, a gente que vamos ahí con la bandera verde y que no podemos dialogar con las empresas y eso es el mayor error que estamos teniendo. ¿Y por qué la gente escapa? La gente se huye de este tipo de cosas porque ya tenemos muchos problemas y el mundo va muy mal, entonces nosotros no podemos ser parte del problema también. Entonces de alguna manera tenemos que abandonar el sentido de culpa e ir hacia victorias épicas esto. Vamos el sábado a darlo todo, entonces victorias épicas que nos lleva también a replantear nuestra manera de comunicar. Es decir, si yo digo sostenible, es como si yo le pregunto a Jaime que la acabo de conocer, ¿cómo va con tu novia? Y él me dice sostenible, ¿qué pensáis vosotros? Entonces hay que cambiar un poco las palabras, hay que ir hacia un nuevo paradigma más de prosperidad que puede inspirar un poquito más. Seguimos, ¿cómo podemos aprender? ¿De quién podemos aprender? Bueno, como visteis en el título, es una pregunta bastante fácil porque de alguna manera tenemos alrededor un departamento de I más D más I que lleva 3,8 billones de años funcionando y que sinceramente lo hace bastante bien y es la naturaleza. De allí podemos extraer principios a través de una disciplina que se llama biomimética, en que podemos extraer principios tecnológicos como la hoja de loto, por ejemplo, o el escarabajo en la namibe. Es decir, principios tecnológicos muy interesantes en tema de aplicaciones tecnológicas, pero también en tema de organizaciones sociales, como son las termitas o estos sistemas que son sistemas cerrados en que las hormigas proveen, cultivan hongos dentro de las raíces de los manglares y los manglares le dan reparo, le dan protección a las especies que están dentro. Entonces, ¿hay estos sistemas de win-win en la naturaleza? Entonces, ¿cuáles son los principios que deberían guiar una nueva economía? Bueno, aquí lo paso muy rápido porque son principios sobre los cuales los podemos perder un día. Entonces, son lo que nosotros podemos extraer a nivel de naturaleza. Entonces, me centraré solo en el último, que es que se basen materiales locales y ciclos cerrados. Y aquí viene el principio básico de la economía circular, donde el residuo desaparece y se convierte en un nutriente de otros metabolismo. Que ahí, como podéis ver, vuelve el metabolismo verde y azul, que era el que vimos en la silla anterior. Es decir, todo lo que es industrial, sintético, se tiene que mantener en un ciclo industrial cerrado. ¿Me seguís, verdad? Y el otro se tiene que mantener en un ciclo seguro para que sea devuelto a la naturaleza. Entonces, tenemos que separar esas dos cosas y evitar los híbridos monstruosos que hemos estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, un zapato que tiene pegado una cosa que no tiene que estar pegada con la otra y no se puede llegar a reciclar de manera económicamente viable porque no se puede ni mantener en el ciclo industrial porque tiene componentes biológicas y ni se puede dejar en la naturaleza porque no es seguro. Entonces, ¿cuál es la mayor reflexión de todo esto? Que si nosotros intervenimos solo en el producto y servicio, no estamos entendiendo que el producto y servicio es el core de la empresa. Entonces, de alguna manera necesitamos cambiar la manera en que generamos valor para el cliente. Entonces, nos tenemos que despegar del concepto de producto y servicio y movernos hacia otros paradigmas. Entonces, esta economía circular realmente se basa en despegar lo que es el producto y servicio de la prestación. Entonces, empezamos a pensar en un mundo en que realmente nos basamos en las prestaciones en vez de los productos y servicios. Y eso nos permitiría, por ejemplo, eliminar la obsolescencia programada y otro tipo de cosas. Es la única manera porque en ese caso podríamos alinear los intereses económicos con los intereses de protección del medio ambiente. Si no, no hay solución. Si no es el modelo de la muleta que no os puedo contar ahora, pero a las 3, 3 y cuarto os puedo contar más. Entonces, ¿cómo conectamos la economía circular con la economía colaborativa? Pues hay una serie de principios muy interesantes, o no principios, una serie de consecuencias o de issues relacionados con lo que es la economía circular, que son estos. Se pasa, por ejemplo, de propiedad a acceso. Es decir, yo ya el coche no me interesa, yo no tengo coche, yo tengo una Vespa. Si me hace falta un coche, pues lo alquilo, porque no me interesa tener 3.500 kilos de acero, a mí no me interesa ser propietario de eso. A mí me interesa tener acceso a movilidad, entonces a mí me interesa la prestación, no me interesa el vehículo. Seguimos. Uso maximizado y compartido de recursos. Ahí lo veis, es decir, toda la economía, ese debate entre economía colaborativa y sharing economy, donde yo simplemente comparto un coche o lo que sea, pues es un uso maximizado de los recursos, que están infraexplotados. Tercero y más importante, producción y consumo regionalizado. Es decir, si hemos visto que los mayores recursos que nosotros tenemos están a 10.000 kilómetros de distancia, en medio de guerras, que nosotros justamente provocamos también y favorecemos, esto nos da una vulnerabilidad tremenda a nuestros modelos económicos. Entonces, la vuelta al Mediterráneo, por ejemplo, la producción europea, euro-mediterránea, es uno de los principales pilares. Y aquí entra en la producción on demand, digamos, de solo lo que necesitamos y justo Natalia lo dijo muy bien, de una nueva generación industrial donde tú en tu barrio bajas y se te ha roto una silla y bajas a fabricártela directamente porque no necesitas fabricar millones de sillas e intentar vendérsela, engañando a la gente. Entonces, de alguna manera, estamos cambiando a otro tipo de paradigma y va a ser una, yo le llamo kilómetro casi cero porque digamos que son casi cero, puede ser 3.000 kilómetros, pero por lo menos no 40.000 o 27.000 kilómetros. Entonces, es una economía que se regionaliza muchísimo. Y luego el tema del diseño abierto, reparable y modular. Es decir, la combinación de los makers con los fixers, que son personas que vuelven a recuperar tradiciones de reparación y de poder diseñar productos que tengan un sentido que se puedan reparar. ¿Cómo os conté? Mi Vespa, por ejemplo, pues es del 80 y sigue ahí con vida porque se diseñó en los años 60-70 y era cuando el valor de la reparabilidad era un valor económico, que luego se perdió en los 80-90 porque era más barato hacer que se estropeara rápido, era demasiado atajo eso. Y luego el tema de la, ¿por qué hablamos de, ya estoy terminando, ¿por qué hablamos de economía colaborativa también? Porque la economía circular no se hace solos, se hace hablando y dialogando río abajo y río arriba con nuestros proveedores, con nuestros clientes, porque no existen empresas que sean capaces de circularizar su cadena de suministro y convertirla en cadena de valor si no somos, si no dialogamos, si no creamos ecosistemas que funcionen, como son los ecosistemas naturales, donde hay diferentes especies, donde tienen alineados intereses y son capaces de generar valor verdadero. Y un ejemplo, Aquafine es una empresa italiana que ha sido capaz, a través de mucha investigación, de polimerizar y polimerizar otra vez el nylon, es decir, circularizar la producción industrial del nylon y ha creado todo un sistema de emprendimiento social, por ejemplo en Tailandia, donde recuperan las redes de pesca y se la mandan a Eslovenia, donde ellos la vuelven a fabricar como si fuera nylon virgen. Es decir, ese tipo de mecanismo es lo que tenemos que hacer. Y la economía circular, en este caso, si queremos que los residuos se conviertan en valor, en nutrientes, necesitamos crear ecosistemas capaces de recogerlos también. Otro ejemplo, por ejemplo, esta es una comunidad de reparadores online. Esta gente de repente se dijo, yo estoy cansado de ver que mi iPhone no puedo cambiar la batería, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo hackeamos o hacemos cualquier cosa y han creado este tipo de plataformas. Hay muchos más ejemplos, pero os dejo con esta frase última que me encanta y es que si no somos capaces de ver más allá de nuestro día a día, si no somos capaces de tener el valor de abandonar el modelo que hemos tenido hasta ahora, no vamos a encontrar nuevas tierras. Y con esta frase ya os dejo. Muchas gracias.